Hola, buen día. Hoy hablaremos del término estrategia, su importancia y etapas. Un acercamiento a este término puede ser que la estrategia es un procedimiento para tomar decisiones o para actuar frente a diferentes decisiones, con lo cual se espera alcanzar metas u objetivos definidos con antelación. En cuanto a la importancia de la implementación de estrategias, tenemos que si estas se formulan muy bien y se hacen un monitoreo adecuado, pues se van a convertir en vitales, favoreciendo la creatividad e innovación, también mostrando la fortaleza frente a los competidores, defendiendo pues la rentabilidad y el crecimiento. Además, que permite un análisis de situaciones tanto actuales y futuras, planifica unas acciones para tomar decisiones y conseguir unos resultados positivos y finalmente promueve la calidad, la gestión y la eficacia. Ahora bien, si lo que queremos es crear una estrategia, debemos tener en cuenta que esta cuenta de tres fases o etapas principalmente. Hablamos de una fase o etapa de análisis, planificación y ejecución. Rápidamente y a continuación vamos a dar una mirada en qué consiste cada una de ellas. En la fase de ejecución y con base a los análisis y planificación desarrolle la estrategia. Tenga en cuenta lo que hará y cómo lo hará. Recuerde comunicar la estrategia a quien sea necesario. Allí señale las mejoras de las áreas más importantes. Fíjese como meta el mejor resultados, resultados que sean posibles y observe los procesos. Ahora bien, cabe anotar que el hecho de que la estrategia haya funcionado no es garantía suficiente para afirmar que esto va a ocurrir en otro ambiente, pues existen otros factores como la abundancia o la escasez de recursos, ingreso a negocios desconocidos, maniobras espectaculares, falta de sistemas de control, desconocimiento de debilidades y fortalezas, acciones insólitas y la poca o nula capacitación empresarial que inciden en el resultado final. Ya para finalizar, tenga en cuenta. Pensar a corto y largo plazo. Esto requiere tener confianza en el futuro, pero siendo realista respecto a lo que en realidad se puede lograr. Intente integrar el pensamiento estratégico a las actividades de su vida cotidiana y normal. Brinde a todos los asistentes y colaboradores la oportunidad de expresar sus puntos de vista. Aliente la creatividad y por favor, nunca suponga que sabe lo que la gente piensa. Pregunte. Un abrazo y hasta la próxima.